Y en este bloque les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de lo que fue la Expo de la Construcción y Minería desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil. En la Expo M&T que se realiza en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, vamos ahora a conversar con el señor Evandro Lozaco, el es el director de gestión operacional de la empresa M2. ¿Qué tal señor Evandro? ¿Cómo le va? Muy buenos días para toda la gente de Paraguay. Buenos días, estamos aquí en la Expo, en la feira de los equipamientos, aquí las nuevas máquinas que están ahí para ser dispuestas al mercado. Sabemos, señor Evandro, que usted tiene un cargo muy importante, es el encargado de ordenar todo el tránsito de los autobuses que transitan en la ciudad de Sao Paulo. ¿Cómo se hace para que el tránsito esté ordenado aquí en la ciudad de Sao Paulo? Porque sabemos que son más de 18 millones de personas y nosotros queremos saber, porque tenemos un grave problema en Asunción, sobre todo. No hay otra alternativa a no ser investir en transporte público. Y también es muy importante que el gobierno apoye con la infraestructura. Exactamente, la infraestructura es fundamental. Tenemos un ejemplo muy bueno en Curitiba, los corredores de hombres, el Transmilenio en Bogotá. Entonces, la solución es esta, es retirar el pasajero del carro y colocarlo en el transporte público. Ahora le vamos a dejar un trabajo para usted, señor Evandro. En pocos minutos usted me puede decir, ¿cómo nosotros en Paraguay, en Asunción, podemos solucionar el transporte, teniendo calles muy estrechas y muchos vehículos? Eso es un desafío. Uno de ellos es el metrón. El metrón puede hacer esto por abajo. Es una manera de llevar el pasajero a una ciudad grande como Sao Paulo y Asunción. Creo que la cuestión de las vías estrechas sale muy caro. Hay solución, pero es muy caro. Tiene que desapropiar, tiene que alargar. Entonces, todo esto tiene que ser avaliado, ¿cuál es el beneficio de este investimiento para la mejoría del transporte y del tránsito en las ciudades? Señor Evandro, muchas gracias. Realmente le felicitamos porque manejar 6.000 buses aquí en Sao Paulo no es fácil. Y de la forma que están realmente, están muy ordenados. Y sobre todo, no contamina y ni siquiera los ruidos se escuchan de los autobuses. Muchísimas felicidades. Yo que agradezco y estamos ahí a disposición. Gracias. Gracias. En el stand de Volvo vamos a hablar con el presidente Yoshio Kawakami ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo para toda la gente de Paraguay y los amigos camioneros Sí, mucho gusto, es un placer hablar con ustedes Hoy se realizó una conferencia de prensa para saber cómo está posicionada actualmente hoy la compañía Volvo en Latinoamérica y también el lanzamiento de una máquina realmente fabulosa El grupo Volvo, lo que es la máquina de construcción Volvo, somos uno de los tres fabricantes más grandes de todo el mundo En Latinoamérica, en los distintos países, somos en algunos países número 3 y en otros número 4 pero tenemos una posición muy destacada y los lanzamientos de hoy son para toda Latinoamérica, incluso Paraguay Sabemos que la construcción en el Brasil está en auge porque se viene la Copa del Mundo y también después las Olimpiadas ¿Eso no significaría que faltarían maquinarias para otros países del Mercosur? No, la capacidad de producción es grande y hoy tenemos un abastecimiento pleno en todos los países Yo creo que si pueda pasar alguna cosa sería un retraso de un par de meses al máximo, no más que eso En el lanzamiento que se realizó y ustedes hablaron sobre todo sobre la seguridad, ¿podría decirnos algunas características de esta nueva maquinaria? Sí, la principal característica de esta nueva maquina es que tiene un brazo único en uno de los lados de la maquina lo que permite que el operador entre por una puerta en el otro lado, en el lado izquierdo de la maquina y no más por la entrada frontal sobre los implementos que no es la condición más segura Señor Yoshio, muchísimas gracias y realmente agradecido por la invitación a esta exposición de la construcción y minería en la ciudad de San Pablo Siempre un placer, gracias, hasta luego En la expo de transporte y minería en la ciudad de San Pablo vamos a hablar con un colega nuestro Él es Claudio Techera de Transporte Carretero del Uruguay Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, un gusto, muchas gracias Y como siempre, bueno, ya amigos, reencontrarnos acá en Brasil es un placer realmente ¿Qué te parece esta feria internacional de la construcción y minería? Realmente impresiona, más para un país como Uruguay, un país pequeño, ver esto tan grande que está en crecimiento y realmente se ha sacado mucho material, se ha visto mucha innovación y sobre todo mucho lanzamiento, ¿no? Aprovechando el momento que está pasando Brasil y que también es parejo en toda la región, ¿verdad? Un movimiento muy importante de construcción En el caso de Uruguay eso también está sucediendo Y han venido mucha gente, se ha visto muchos comentarios positivos de todo lo que está sucediendo acá, ¿no? Bueno, se dice que aproximadamente 45.000 personas están visitando esta feria Se presentaron más de 1.000 productos diferentes Y bueno, ¿qué te parece 450 empresas expositoras? Sí, realmente de todas partes Sigue llamando la atención la cantidad de empresas asiáticas que se están expandiendo en toda la región Aquí en Brasil, bueno, es el comentario Pero también marcas muy tradicionales que apuestan a más a lanzar nuevos productos, a lanzar nuevas tecnologías, ¿verdad? Y que también están sucediendo en la maquinaria como los camiones Ya no solo piensan en la máquina, sino en el hombre que las maneja Les están brindando ítems de confort, de tecnología Y se ha visto reflejado, ¿verdad? En todo esto Claudio, sabemos que el año pasado Uruguay tuvo un crecimiento bastante elevado ¿Cómo les va este año 2012? Nuestro medio que es transporte carretero, el fuerte son los camiones Para darte un ejemplo, el año pasado nadie pensaba que se iban a vender tantos camiones Este año se venía superando Y llegó un punto algo bastante increíble Que durante dos meses se prohibió la venta de camiones Los propios transportistas consideran en Uruguay que ya está saturado el mercado de camiones Y ahora se ha formado una mesa de trabajo entre el ministerio y los transportistas Para empezar a renovar y no que se siga ampliando el camión Hay muchos rubros que consideran que están saturados Pero acabamos de salir de una cosecha muy buena Y han faltado camiones en algunos puntos Entonces es relativo, ¿no? Es algo muy polémico Pero sin duda creo que va a ser para bien Porque detrás de todo esto hay una renovación de flota Que es lo que se necesita, ¿no? Y no prohibir eso Claudio, muchísimas gracias Un gusto tenerte nuevamente Y encontrarnos aquí en San Pablo, Brasil Bueno, el agradecido soy yo Como siempre un placer Y bueno, un saludo para todo el Paraguay Y bueno, desde Uruguay estamos a las órdenes con el país hermano Que se necesite de todo el ilegal ¡Suscríbete al canal!